Van bien las cosas, platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un entendimiento, sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua, ellos van a ayudar en este sentido. ¿Plantas remotas? No quiero ampliar más la información porque creo que mañana se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla y además se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos. Informo al pueblo de México que hablé con el señor Elon Musk en dos ocasiones por videoconferencias, el viernes, por la noche, desde Chetumal, de ayer por la mañana. Y él fue muy receptivo, comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas empresas que se van a ir dando a conocer a partir de mañana. Esto va a significar una inversión considerable y muchos, muchos empleos. Mañana se va a informar en lo específico. Quiero agradecer al señor Elon Musk que fue muy respetuoso, atento y entendió de la importancia que tiene que atender el problema de la escasez de agua. Hay un primer compromiso que es el de el uso en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, la utilización de agua reciclada y de tratamiento del agua, incluso hasta para la pintura de los automóviles. Pero eso es lo que tiene que ver con la planta, como…